Buenos días, vamos a las instalaciones del CIDE con César Velázquez, porque se espera ya por fin una reunión con la directora general del CONACYT para discutir justamente el tema del nombramiento del nuevo director del CIDE con estudiantes. César Velázquez, estás ahí, buenos días. Gracias, Samuel Cuervo, te saludo con gusto después de esta reunión virtual que tuvieron algunos alumnos del CIDE con María Elena Álvarez Buya, directora general del CONACYT. Ahora hay malas noticias para la comunidad estudiantil. El día de hoy estaba programada una reunión a las cuatro de la tarde, pero se las han cancelado y se las han pospuesto para el día de mañana. Los estudiantes dicen que es una decisión unilateral porque en ningún momento los han tomado en cuenta para programar o reprogramar esta nueva reunión que se tendrá con las autoridades del CONACYT. Y estamos precisamente en la autopista México Toluca, el kilómetro quince, al exterior de las instalaciones del centro de investigación y docencia económicas, el CIDE, donde los alumnos continúan con esa protesta de manera pacífica, la toma de las instalaciones, casas de campaña, carpas, algunas lonas, por supuesto se resguarda el edificio de manera correcta, no hay ningún daño. Están pidiendo que esta reunión pueda llevarse a cabo el día de mañana y que no se posponga más porque ya viene la época de vacaciones. Vamos a platicar con Elda Centeno, ella es estudiante de relaciones internacionales de quinto semestre. Elda, les cancelaron el CONACYT, esta reunión que se tenía programada para el día de hoy, pero no estuvieron ustedes al tanto, solamente fue un flyer. Exacto, fue un comunicado totalmente unilateral, hay que destacar que nosotros no reconocemos, eso no fue lo pactado en la reunión con con Elena Buya, que tuvimos el día martes. Básicamente, nosotros reconocemos que no son condiciones buenas para un diálogo horizontal y democrático, como nos prometió, uno, porque no permitió la entrada de medios, dos, porque no permitió la entrada de profesores a este diálogo, y tres, porque no reconoce nuestro derecho a la libre protesta, ella condicionó el diálogo a entregar las instalaciones, y creo que lo más importante es que ella pactó esta reunión como un como un protocolo, ¿no? Como un formalismo, cuando nosotros lo que le dijimos desde el martes, y lo que ella acordó, fue, pues, una negociación, un diálogo pacífico, democrático, y horizontal, y no se está cumpliendo. Pero había buena disposición, de hecho, la directora María Elena Álvarez dijo que se iban a firmar estos acuerdos, este pliego petitorio. Sí, eso nos deja totalmente desconcertados, porque una vez más, con así nos promete otra cosa, y al día siguiente, pues, nos voltea el asunto, ¿no? Igualmente, nos prometió una firma de nuestra carta de no represalias, que es un punto muy importante dentro del pliego petitorio, y al final, ella nos dijo que no, no quiero aceptar nuestro documento, y nos, ella no quiere aceptar el documento, y nos puso otro, ella iba a redactar otra unilateralmente. Ustedes lo que piden, reconocimiento al movimiento, no represalias, y la destitución del director Romero, son de los tres puntos sobresalientes de este amplísimo pliego petitorio, Elda. Sí, también es importante reconocer nuestra demanda por una asamblea estudiantil, también temas en cuanto al seguimiento del protocolo de género que tenemos dentro de la institución, son temas importantes. ¿Qué va a hacer la comunidad estudiantil? Ustedes, aquí en el CIDE, van a esperar que posiblemente sí se dé esta reunión el día de mañana, si no llegara a pasar, ¿qué acciones van a tomar? Bueno, o sea, nuestro compromiso es siempre, nosotros no nos vamos a dejar intimidar por los oídos sordos de Conacyt, nuestra postura siempre ha sido de de una protesta pacífica, de abrir las puertas al diálogo, esta es ya la tercera vez que la directora nos está dejando planteados, y en caso de que no se abra la posibilidad, pues es algo que seguimos discutiendo, pero como siempre, las puertas están abiertas a la directora, y esperamos que mañana la la negociación rinda sus frutos. Muchísimas gracias, Elda Centeno, estudiante de relaciones internacionales de quinto semestre del centro de investigación y docencia económica Samuel Cuervo, hemos visto a lo largo de la mañana, ya tenemos varios minutos, más de una hora en este lugar, docentes que vienen a apoyar a los estudiantes, les traen algo de comida, café, pan, para que puedan seguir con este movimiento de manera pacífica, y como decía Elda Centeno, van a esperar que esta reunión sí se dé el día de mañana para que ella avance sustanciales en cuanto a este pliego petitorio de los estudiantes, la comunidad estudiantil del CIDE, centro de investigación y docencia económica Samuel Cuervo. O sea, cuando se realice esta reunión y los resultados que de ella salgan. Gracias, César.